Como usted dice, de a poco se va recuperando, se está entrenando fuerte para eso. Sabemos que estamos haciendo la curva para la recta final, así que ahora más que nunca hay que meterle muchísimas ganas y actitud, ¿no? Más que todo tranquilidad, Marlon, para poder coger bien esa curva y mantenerse con ese nivel que viene mostrando el equipo. Sí, lógicamente, con tranquilidad, pero teniendo en mente lo que nos estamos jugando. Sabemos que partido a partido para nosotros es una final para llegar al objetivo que estamos deseando. Tenemos que siempre sumar en cada partido que enfrentamos. Adicionalmente, ahora pensar en Universal Católica, un rival de todas formas que no anda tan bien en el campeonato, pero cada partido es distinto a otro, ¿no? Sí, lógicamente. La Católica es un equipo que siempre da sorpresas, así que no nos podemos confiar del rival, ni mucho menos de merecerlo. Así que este fin de semana vamos a entrar como siempre lo estamos haciendo aquí en casa y tratar de que los tres puntos se queden acá. ¿Eso puede marcar diferencia dentro de esta tabla tan apretada y con varios candidatos? Sí, para nosotros esos tres puntos son muy importantes. Nos va a ubicar en una posición muy favorable, así que nosotros, con la motivación de que no estamos peleando algo muy importante, siempre vamos a saltar el campo de juego y tratar de que siempre los puntos se queden con nosotros. De ahí en adelante no se pueden fallar, hay que ganar todo. Sí, sí, lógicamente. De ahí en adelante, como les vengo diciendo, cada partido para nosotros tiene que ser una final y siempre tratar de sumar en cada partido. ¿Un personal extraña los goles, Marlon? Sí, sí, se está trabajando para eso. Creo que eso va a llegar a su debido tiempo. Sabemos que me siento muy bien, pero se gana el ritmo con minutos, así que tranquilo, esperando nomás esas oportunidades y que en cualquier momento se pueda marcar y de ahí coger la confianza ya que quedan los últimos partidos del año. ¿Pero esto no lo desespera, Marlon? ¿No lo desespera esto? No, me siento tranquilo porque sé que el trabajo que estoy realizando en cualquier momento será reflejado.